Música Muy buenas chavales, que tal, como estáis, bienvenidos a canal de Gili Estúpido, yo soy el Tito Gili Y hoy os vengo a hablar de la temporada número 6, que como sabéis estamos ya apenas 5 días de que ya metan la última semana Y de repente, pum, temporada número 6 y se viene con cosas muy muy tochas Deciros que antes de empezar voy a dar dos saluditos, como siempre sabéis, siempre que me decís saludame en los comentarios siempre dos saluditos Y el primero sería para Diego39, que me dice saludame porfa, siga así crack Y el siguiente sería para Karol1333, que me dice saludame, te llevo comentando todos los vídeos y participo Aquí tenéis vuestros saludos crack Y deciros también chavales que a lo largo de este vídeo tenéis dos ganadores del pad de inicio Y si veo que este vídeo antes de que suba el siguiente llega a 2500 likes Ya que veo que no hay muchísimo apoyo porque YouTube no manda notificaciones Así que hoy espero que vaya bien Si antes de que yo suba el siguiente vídeo llegamos a 2500 likes Doy un ganador de la nueva skin Comodin y otro ganador de la skin Galaxy para uno de vosotros en vuestra cuenta Dicho todo esto, vamos a empezar porque se viene un vídeo bastante cargadito de noticias, filtraciones Y cosas que os van a molar seguramente sobre la temporada número 6 Dicho esto, empezamos Y bien chavales, como sabéis dentro de 5 días empieza la semana número 10 de la temporada número 5 Y eso quiere decir que ya estamos en el final de la temporada número 5 por fin Y ya empieza la temporada número 6 con tanto hype del cubo ¿Qué va a pasar con ese cubo? Pues os voy a enseñar imágenes de lo que puede llegar a ocurrir con el cubo Y que puede llegar a pasar, ¿vale? En primer lugar, ¿qué os vengo a traer? Os vengo a traer todo lo relacionado que han metido nuevo en la última actualización Que como sabéis, ayer la gente de Playstation 4 y Xbox tuvieron una actualización Y en esa actualización, pues se escaparon bastantes cosillas a los chicos de Epic Game En primer lugar tenemos esta imagen del cubo Que es una explosión del cubo Y como estáis viendo, esto es lo que podría llegar a pasar si el cubo explota Todavía esto no se sabe si es 100% real Ya que la han sacado de un foro secundario, no de Reddit Pero en sí, esta sería la imagen del cubo Y la verdad que sería una gran explosión como se puede observar Deciros que en primer lugar, si esto explota Yo pienso que lo que va a crear son como trocitos En los cuales tú te puedes tomar Y son como las piedras de gravedad Pues creo que más o menos así Ya que el cubo en sí es una piedra enorme de gravedad Deciros que ya va creando runas Como también expliqué en su vídeo, os enseñé esta imagen De que ya se vemos dónde van a estar todas las runas Y de momento está acertando todas Deciros que esto se sacó del archivo del juego real, oficial Y en sí, el cubo va a terminar en balsa botir en un lateral Como estáis viendo, ¿vale? Deciros que en primer lugar va a reventar el cubo Se supone que va a explotar Como habéis visto en la imagen anterior Y creo que veáis lo supuesto Esto es un fanart, no creo que sea 100% real De cómo quedaría el mapa en caso de que el cubo explota Si os fijáis en la izquierda tenemos un mapa Que es el mapa normal Y a la derecha tenemos el mapa En el cual ha habido una explosión Y supuestamente es la explosión del cubo ¿Vale? Como estáis viendo Es un mapa remasterizado a lo actual Por así decirlo, se ha quitado balsa botín Han metido una grieta enorme dentro del mapa Y en sí luego se han creado bastantes ríos ¿Vale? También tenemos una zona por la izquierda nevada Que no sabemos muy bien de por qué viene eso Y en la parte de la derecha El desierto que se metió en la temporada número 5 Deciros que el mapa de Fortnite va a cambiar completamente No es que vaya a cambiar todo Pero sí va a cambiar gran parte de la temporada número 6 Como hacen en todas las temporadas Y cada vez van metiendo cosidas nuevas Como sabéis, balsa botín Supuestamente va a desaparecer Son todo lo que van diciendo siempre Desde que empezó casi la temporada número 5 Y en sí se ha creado un cubo Que lleva un cubo con un pedazo de trueno Un destello Que se creó ese cubo Y va dejando runas Al dejar esas runas Tampoco estamos viendo en el mapa que tenemos a la derecha Las runas Pero sí se está viendo que el cubo va a llegar a balsa botín Y en ese lugar está balsa botín En sí, como he visto en la imagen del principio El cubo va a explotar Al explotar, pues una cosa cuando explota Destroza gran parte Yo en sí no estaría de acuerdo con esto Ya que se parece mucho cuando cayó el meteorito Y dejó bastante un agujero ahí enorme En sí yo no lo vería así Yo no prefiero que explote nada Porque tener otro agujero en el mapa La verdad que es bastante pesado en el mapa Para mi gusto Ya que cuando tuvimos el meteorito La verdad que se hacía bastante pesado Y luego al final en una zona Que no caía casi nadie Al principio sí Para ver cómo era la zona Pero luego no caía tampoco casi nadie No sé si seguirán ese tipo de cosas Pero lo que sí Vamos a tener cosas de gravedad Y son las runas en primer lugar Y no sé si tendremos más cosas Pero seguramente si explotáis Hacen trocitos pequeñitos Tenemos zonas de gravedad Por todo el mapa Y bueno dejando ya el tema del cubo Que ya lo veremos la semana que viene Con la temporada número 6 Que va a tener bastante que ver Ya lo sabemos Y todavía les quedan bastantes runas Os vengo a hablar de los archivos del juego Ya que a Fortnite le ha molado una skin Y también os voy a enseñar cómo va a ser Y además dentro de los archivos del juego Tiene muchísimo que ver con esa skin En primer lugar estáis viendo Unos archivos del juego Que lo podéis ver desde el HXD Vale Que no sé exactamente si Fortnite Esto lo ha metido Para que lo veamos Y sepamos ya de qué va a ir La temática de la temporada número 6 O directamente se les ha olvidado quitarlo Y la verdad que es un fallo bastante grave Porque ya con el HXD Se puede ver todo este tipo de cosas En primer lugar tenemos En la carpeta de ítem Vosotros mismos lo podéis ver Podéis entrar y echarle un vistazo Desde la carpeta ítem Podemos ver cosméticos Y dentro de cosméticos Podemos ver un gran apartado de carpetas Vale Yo solo quiero que veáis Y le echéis un vistazo A las más importantes En primer lugar Abajo de vehículos de Coration Que os hablaré de ellos Había customización de armas Que ahora vamos a echarle un vistazo Que también lo hablé en un vídeo Decoración de vehículos También le eché un vistazo Y lo hablé en un vídeo Y también tenemos otra carpeta Que llama bastante atención Que es de mascotas Paquetes de música Y muchísimas cosas más Vale Como veis pues también tiene La carga de pantallazos Y muchas cosas más Que tenemos por ahí Que han metido En el cual Pues bueno Hay cosas que ya estaban Como por ejemplo Los dance Y luego otras cosas Que no estaban Que es la que os estoy hablando Vale En primer lugar No sé exactamente Por qué han metido esto Y no lo han quitado Seguramente lo hayan probado Y se nos ha olvidado O algo quitarlo Pero dentro de todo esto Tenemos cosas muy importantes Que quiero hablar con vosotros Y bueno Si nos vamos al canal Hace exactamente Tres meses Sí Exactamente tres meses Subí un vídeo De que se podía Customizar armas En un futuro Que sería un fanart Que creo un diseñador Y la verdad Que tenía muy buena pinta En el cual Tú ibas con tu arma Y la tenías personalizada E ibas subiendo El nivel de customización No del arma Mucho ojo con esto Porque sería tontería Subir el nivel de arma Que tendrías más fuerza Con un arma O otra En si esto no Sino que toquen Solo la customización Y no la fuerza Y la cadencia De ese arma En si estáis viendo Ahora mismo Esta imagen En el cual Pues podemos ver Nivel 8 Que es lo que os estaba hablando Solo que se pueda Customizar Que no se pueda mejorar De daño Ese tipo de cosas Y luego también tenemos Pues camuflajes Emblemas Y efectos ¿Vale? Esto es un fanar Que se hizo a Alia La verdad Que fue un diseñador Esta imagen Tuvo muchísimas visitas Bastante popularidad Lo subí yo hace 3 meses Exactamente De hablando Sobre esta imagen Que estaría muy bien Que la admitiesen En si podemos ver Que se puede customizar Esto seguramente Pues vaya por niveles Y seguramente lo metan Ya que como estáis viendo En la carpeta Que os he enseñado antes No se ve la última acción Pero la última acción Pone customizar Armas La verdad Que estaría bastante guay Tener esto Ya que se vería Cada uno con su arma Y la verdad Que puede estar bastante bien No solo se puede customizar Armas Sino que se va a poder Customizar más cosas Hace exactamente Mucho tiempo Se podía customizar vehículos Era una cosa No es que se podía Sino que metieron En los archivos Lo de customizar vehículos Y la verdad Que eso también va a estar Muy muy guapo Y bueno También hablando Del tema De customizar coches Presionizar coches Como queráis llamarlo Aquí lo tenemos ¿Vale? Os enseño una imagen En el cual estáis viendo Un coche Que estamos acostumbrados A ver en Fortnite Que suenan bastante Y llaman bastante la atención En el cual Se va a poder modificar Dentro de la temporada Número 6 Esto no es 100% confirmado Ya que Fortnite No ha confirmado Oye En la temporada 6 Se va a poder modificar Coches No Pero está dentro De los archivos del juego Y seguramente lo veamos También está dentro De los archivos del juego Que se vaya a poder regalar Skin Y todavía ni lo hemos visto Ni nada de eso ¿Vale? En si Podemos ver Que se puede modificar El color Se puede poner De fibra de carbono Se puede poner Un camuflaje Se puede poner De Galaxy La verdad que Este coche de Galaxy Puede estar bastante guapo No solo eso Sino que también tenemos Ya no creo que llegue A este extremo De que podamos Modificar las llantas Podamos modificar Las luces Y bastantes cosas más Pero si como veis Lo que os hablo Es del nivel Que cada nivel Pues tenga Una costumización Diferente Y esto puede estar Muy muy chulo Dentro de Fortnite Esperemos que lo veamos En la temporada Número 6 Y bueno Como os he comentado antes Como sabéis Pues seguramente Fortnite La temporada Número 6 Os lo meta Con temáticas De fiesta Con temáticas De golferío De tunear Y demás Pues si La temporada Número 6 Va a ir también Con la noche De la música Como sabéis Están metiendo Bastantes cositas De fiesta Y demás Dentro del mapa De Fortnite Y además A Reddit Bueno en este caso A Epic Game En Reddit Le ha gustado Este concepto De Fortnite De skin Vale Quiero que lo veáis Es esta misma Que estáis viendo En pantalla Como estáis viendo Pues tenemos Como a la delta Una mesa de DJ Es una mesa Bastante cara Ya que es de una marca Luego también Tenemos un micrófono Y también Por último Tenemos dos skins Vale Como estáis viendo Esas son las dos skins Que la verdad Están bastante guays Me resultan bastante familiar Luego también Tenemos ahí La mochila Que de la mochila Sería un altavoz Esta sería Un concepto De skin Para temporada Número 6 Y la verdad Que sinceramente A mi me gusta Bastante No sé a vosotros Decidme aquí abajo En los comentarios Pero no solo me gusta A mi sino que También le ha gustado A Epic Game Dentro de Reddit Sinceramente La verdad Que tiene muy buena pinta Y si vemos esto La temporada Número 6 Va a estar guapísimo Y así Bueno chavales Yo me voy a ir despidiendo De aquí Decidme aquí abajo En los comentarios Que opináis De todo esto Deciros que luego Subiré otro vídeo Que os va a molar bastante Y bueno Voy a decir Los dos ganadores Del pad de inicio Como sabéis Tenéis un vídeo En el canal De como conseguirlo Por prácticamente Dos euros Y la verdad Que muchos de vosotros Lo estáis haciendo Y estáis comprando Incluso Muchísimos pavos Gracias a ese método En primer lugar El primer ganador Sería para Adrián Cano Y el segundo Sería para Inicio Gratis Para sus cuentas Deciros que luego Subiré otro vídeo En el cual voy a decir Un ganador De una skin Comodín Y además Un ganador De la skin Galaxy Y este vídeo Antes que suba El siguiente Llega a 2500 likes Y todo el mundo Se suscribe Dicho esto Nos vemos luego En el siguiente vídeo Chavales Adiós ¡Suscríbete al canal!